¿Qué onda gente? Ahora último al programa de influencers de Garena han entrado bastantes nombres nuevos, pero así como entran creadores de contenido, pues hay otros que lamentablemente tienen que salir, ya sea porque fueron expulsados por incumplir las normas del programa, ya sea al vender todos los premios que Garena les da, o tal vez por decisión propia. Así que en este video sin tanto alargue les traeré a 4 influencers que fueron sacados y expulsados del programa de Garena, y bueno que tal vez no sabías, así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre me ayuda y si eres nuevo pues te invito a que te suscribas para formar parte de esta gran familia. Otra cosa, en la descripción del video tendrán links directos a grupos de Whatsapp donde hago dinámicas por diamantes y más cositas que les pueden interesar, todos son bienvenidos, ahora si comencemos con el video. Y si chicos, creo que es una realidad esto, me expulsaron del programa porque no veo la V, no veo los fondos y no entiendo por qué lo hicieron, pero bueno, vamos de una vez por todas a este video. No, no cracks, creo que me quitaron la V y los fondos se vendido, no, no puede ser, ¿por qué? Chale, no puede ser, ¿será que Kissbrood ya no será vendido de Garena? Empezamos este video con un caso bastante curioso, y resulta que Kissbrood anunció en sus redes sociales que fue expulsado del programa de influencers de Garena, un youtuber creador de contenido con bastantes números en todas sus redes sociales. Y según sus palabras, en un directo estas fueron por haber tenido dos cuentas verificadas, lo cual obviamente dentro de los reglamentos está prohibido. Y de ahí, hace poco, en un video que subió a YouTube, comenta que según él no sabe el por qué lo sacaron del programa, y que según piensa que es por no tener vistas en sus últimos videos. Ah, ya me acordé, es que no estoy dando vistas, por eso ya me sacaron. Ya nadie me ve y Garena dijo, no, lo voy a bananear, lo voy a sacar porque ese youtuber ya no está dando tanto apoyo. Y bueno, me sacaron, me imagino. O sea que ha de entender que tiene dos versiones de su salida del programa y ni siquiera sabe qué mismo le pasó. Cosa que bueno, por una parte podría ser correcto y por otra parte pues no, ya que ahora último no han estado sacando gente del programa por tener pocas vistas. Pero bueno, investigando un poco más a fondo el tema, ya que es bastante curioso que tengas dos cuentas verificadas, nos encontramos con que Kissbrood ha tenido tres cuentas verificadas en total, las cuales serían empezando con su primera cuenta, esta que están viendo en pantalla, con la cual ingresó al programa de influencers y que con el tiempo fue baneada por el uso de archivos. Según lo que se puede observar al momento de revisar su idea. Luego de eso, solicitó que le transfieran todos sus beneficios a una cuenta nueva y listo, asunto resuelto. Porque como ya muchos deben de saber y en caso de que no lo sepan se los explico bien, a los que somos influencers nos permiten enviar beneficios a una cuenta nueva en caso de que la que tengamos verificada haya sido robada o bloqueada por diferentes factores. Y es ahí donde viene lo curioso de este tema. Tiempo después, Kissbrood vuelve a solicitar un cambio de beneficios a otra cuenta más que tenía a su poder. O sea que cambió de esta cuenta a esta que están viendo en pantalla los beneficios por segunda vez. Las razones por las cuales solicitó el cambio de beneficios a otra cuenta pues no se sabe. Pero como comenté hace poco, podía hacerlo en caso de que su cuenta haya sido robada o perdida. Por acá a PelucaZape, el último youtuber que tengo agregado. Y me preguntarán por qué no tengo agregado a más porque mi otra cuenta yo la cambié. Ustedes saben que en mi otra cuenta yo tenía solo el HitHub y pues yo cambié a esta cuenta, le cambié la verificación, le pasé todos los beneficios acá. Recordando también que tiempo atrás ya había hecho uso de ese cambio. Consiste en que mi cuenta me pedía identificación, me pedían muchas cosas y yo no lo podía verificar, ¿saben? Porque esa cuenta a mí me la regalaron. Bueno, la cuestión es que chicos, la intenté recuperarla. Sí, sí, sí hubo como, sino que me pide tiempo cracks, me pide tiempo. Yo soy influencer de Garena y pues si yo no hago las dinámicas ni nada de eso a mí me sacan directamente del programa. Resulta que la cuenta que Gizbrock tenía verificada y la cual cambió, seguía activa y en uso de otra persona que no era él. En este caso alguien llamado Papacito, el cual pues tenía equipados los fondos y la verificación intacta en su cuenta. Y además era una persona demasiado activa con respecto a recarga de medallas y hasta subiendo rangos en clasificatoria. O sea que la anterior cuenta de Gizbrock seguía siendo utilizada con banners y la verificación incluida. Quién sabe si seguía recibiendo beneficios, mi hermano. Cabe recalcar que esta cuenta que están viendo nunca tuvo problemas y la persona que la utilizaba pues tal vez solamente la tenía por los fondos y la verificación. En este caso Papacito, por lo cual esta cuenta que antes pertenecía a Gizbrock más que seguro fue vendida o intercambiada. Y es así como Gizbrock pidió por tercera vez traspasar los beneficios a una cuenta nueva la cual venía usando hace tiempo atrás. Y es allí donde al descubrirse que este compa había vendido o intercambiado su anterior cuenta verificada. Es que proceden a sacarlo del programa de influencers porque descubrieron que ya lo había hecho tres veces y aparte la última pues seguía activa. Ya que obviamente esto está prohibido y él lo sabe. Ya que en un video reciente él comenta del tema. Bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto gente? ¿Creen que fue expulsado por pocas vistas en sus videos? ¿O fue expulsado por haber tenido dos cuentas verificadas activas a su nombre? O bueno, no los reportó. Las pruebas están y me gustaría leerlos en los comentarios. En este puesto, pues agarrado de la mano de Gizbrock llegaría Angeli. Una creadora de contenido que forma parte del programa gracias a TikTok. O sea, de Free Fire Creators Content. En el cual cuenta con la suma de 485 mil seguidores hasta la fecha de este video. Cosa que bueno, para entrar al programa de influencers por parte de TikTok, tengo entendido que deben de tener un mínimo de 500 mil seguidores o recomendable un millón de seguidores en TikTok. Por lo cual nos da a entender y como Gizbrock lo dijo en un directo, Angeli entró al programa como recomendación de él. O sea, recomendación de Gizbrock. Recomendada por él. Ya que los números no le ayudaron mucho y más aún las vistas en sus videos de Free Fire con respecto a TikTok. Y bueno, ¿cómo es que Angeli ya no forma parte del programa si no ha dicho nada en las redes sociales y aún sigue teniendo los fondos? Es que esto solamente es cuestión de esperar y los fondos serán retirados en cuestión de días de su perfil. Y ahora sí, ¿cuál es el motivo por el cual Angeli fue expulsada del programa? ¿Y por qué lo digo yo si aún no se ha hecho público su salida? A mí no me han sacado, Toby. ¿Por qué la han sacado a tu novia? A mí no me han sacado. A mi novia no la sacan, pero creo que sí la van a sacar, no sé. Yo no vendo nada. Resulta que desde hace tiempo atrás se les está haciendo seguimiento a páginas que le dan premios a gente para que las venda aparte. Y de a poco pues van cayendo algunos influencers que les dan los premios a gente aparte, o sea, intermediarios para que vendan los códigos y lavarse las manos. O sea, gente que vende los premios pero a través de otras personas. Y resulta que en esta búsqueda Angeli fue descubierta. Las formas en cómo esto se hace y cómo llegan a descubrir que alguien vende premios obviamente no se puede hacer de conocimiento público. Pero de que fue descubierta, pues fue descubierta gente. Y es por eso que Angeli forma parte de este top. Creo que la van a sacar porque yo soy el novio de ella, entonces como yo la recomendé quizás va a decir que es mala persona y todo eso. Pero no sé, la verdad mi novio no hace nada ilegal ni nada de eso. Ella es normal, de hecho ni hace dinámica. Yo creo que a ella la van a sacar por inactividad también, no sé. Y ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Creen que fue justa la expulsión de Angeli del programa por venta de premios? ¿O creen que cometieron un error con respecto a ella? Me gustaría leerlo, gente, porque la verdad el tema está bastante interesante y más aún porque son pareja. Bueno, uno recomendó al otro. Ok, ahora vamos con un caso que es reciente, el cual sería el del Mech. Un creador de contenido, el cual se dio a conocer mucho más después de una polémica que tuvo con el chico Justicia más conocido como Deadbands. Los cuales se dieron un PP para disputarse el clan de Senzoto. La vaina es que se armó un desmadre completo en ese PP, el cual pues muchos ya deben de saber. En el cual ambos supieron aprovechar esa polémica para aumentar sus números en las redes sociales. Pasando el tiempo y después de tener mucho éxito en TikTok, al Mech lo volvieron influencer de Garena. Más o menos por enero del 2022, ya hace casi un año atrás. En las fechas donde salieron las skins del escuadrón Beats. Todo iba bien hasta que llegó el momento. Según sus propias palabras, él fue expulsado por filtrar información del programa de influencers. O sea, haber subido un estado WhatsApp de un comunicado que habían enviado en el Discord de Garena, cosa que no se puede hacer. Me sacaron por un simple estado de WhatsApp. Hace días subí este estado a WhatsApp en el que digo que simplemente la moderación está mal y me burlo porque no están moderando bien. Lo cual no está mal ya que estaba en todo lo correcto el avisar que por culpa de gente que vende todos los premios apenas salen, pues no iban a dejar que nosotros los influencers regalemos los pantalones angelicales a la comunidad. Ya que la mayoría pues se encargaba de venderlos sin que nos hayan dado la orden de poder regalarlo. Hace unos días salieron los nuevos angelicales amarillos. Y como todos saben, los influencers pueden regalar ciertos ítems del juego a sus seguidores. Pero como últimamente se ha hecho muy popular el hecho de que los influencers vendan esos regalos, sea ropa, sea esquina, sea arma. La moderación se volvió loca porque muchos influencers estaban vendiendo los angelicales amarillos. Por lo que decidieron que este objeto, que los angelicales amarillos, ningún influencer podía regalarlos. Y es aquí donde empieza el problema. Todo normal hasta el momento. Pero el problema según el meque fue haber puesto una descripción un poco subida de tono. Obvio no se ven ofensas de su parte, pero la intención se veía en ese estado. Hacer quedar mal a los moderadores o hacer quedar mal a Garena. La verdad es que este caso es bastante complejo. Ya que tal vez haya un trasfondo que nosotros no conozcamos y haya salido del programa por otras razones. Porque el que lo hayan sacado por difundir una imagen con un pie de página un poco grosera. Pues no creo que sea razón absoluta de sacarlo del programa por completo. Pero bueno, Garena tendrá sus razones y se los entiende. Ya que lastimosamente siempre hay influencers que filtran información a grupos de WhatsApp. Y aprovechan para engañar a toda la comunidad. Incluso hay influencers artidos que han sido expulsados del programa. Y que bueno, filtran conversaciones que otras personas dentro del programa se las dan. Y bueno, dan a entender que están picados, ¿no? Están ahí todos dolidos los panas. ¿Y ustedes qué opinan al respecto del caso del meque? ¿Creen que fue justa su expulsión del programa o tal vez merecía otra oportunidad? Me gustaría leerlos. Un caso que la verdad no tenía ni idea de que había pasado, pues sería con el Soy Influencer. Soy Influencer. Soy Influencer. Soy Influencer. ¿Qué quieres que haga? Chicos, quiero que... ¿Qué hagas? Me imagino que por vergüenza o por alguna razón en la cual no desea que la comunidad se entere de su salida. Ya que revisando sus redes sociales no le he encontrado ningún video en donde el man hable del tema. O al menos de lo poco que busqué. Pero por allí las malas lenguas y la mía que no es tan buena cuentan que fue expulsado por causar polémica y acosar a una creadora de contenido que evitará decir su nombre obviamente por privacidad. Resulta que la ofendía o la acosaba como comenté y todo esto pues llegó a las manos de los moderadores de Garena los cuales tomaron la decisión de expulsarlo sin pensarlo dos veces. Ya que el acosar o intimidar o el insultar, el ofender a un creador de contenido y en especial si es mujer pues no se perdona mi hermano. Sea lo que sea, el hecho de faltarle el respeto a una mujer o acosarla pues ya es quedar muy bajo y eso pues en todo lado está mal visto. Ahora hay que esperar que ASOS MX de sus respectivas declaraciones del tema y ver si lo sacaron por el motivo el cual se rumorea por allí o tal vez fue expulsado por otras razones que la verdad no sepamos. Cosa que bueno mi video tampoco es la razón absoluta del por qué lo hayan sacado y simplemente curiosidad y es simplemente lo que me he enterado antes de hacer este video. ¿Y ustedes qué opinan al respecto del tema? ¿Creen que su expulsión fue justificada o tal vez exageraron un poco con el tema? Me gustaría leerlos porque ustedes son los que deciden papichulos. Y si mi gente bella, estos han sido hasta ahora otros 4 influencers que fueron expulsados del programa de Garena y cada uno por diferentes razones las cuales hemos visto en este video. Y es que como siempre digo, estar en el programa es cuestión de compromiso y dedicación. Pero bueno, hay algunos casos que caen en la tentación de vender todo lo que les regalan para obtener más ingresos y otros pues la verdad no cumplen los reglamentos que son tan fáciles. En fin, cada quien con su tema. Y saben que si el video les gustó pueden dejar ese bello like que a mí siempre me ayuda y compartir este video con algún amigo que les interese el tema. Suscribirse a este canal en caso de ser nuevos por aquí. Y bueno, hay videos casi todas las semanas así que no te vas a aburrir nunca de pasarte por acá mi hermano. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós, se me lavan bien, se me cuidan y por supuesto hagan los deberes mis compadres porque ese es el éxito de la vida. Y después, mucho Free Fire por supuesto compa. Hablamos, pilas. Chau. Chau.